hola aquí ya tenemos esta sartén en precalentamiento esta es la prueba una vez que ya se calentó la sartén durante unos tres minutos se le agrega agua y de esta forma es la prueba del mercurio esto quiere decir que nuestra sartén ya está en óptimas condiciones para comenzar a cocinar así es que vamos a ver qué es lo que sucede ahorita le voy a tirar la gotita y voy a empezar nada más a dorar ligeramente el pollo les voy a enseñar que es sin aceite y sin agua ahora sí directamente agregamos el pollo no pasa nada no tiene aceite como pueden notarlo esto que estoy agregando es únicamente medio kilo de pollo obviamente sin hueso y para que sea lo más magro posible entonces vean de esta forma lo vamos a dejar ligeramente así un ratito le voy a colocar la tapa a medio abrir ahí está y vamos a dejarlo empezar un minutito ahorita regresamos miren aquí les muestro que ya tengo la verdura preparada es básicamente calabacita chayote zanahoria un poquito de papa y hasta cebolla cruda y su manzana con una canalita enterrada vamos a ver cómo está la carne el chiste de esto es que nos va a ahorrar como que tiempo de cocción nada más tengo que voltear la carne no la quiero como que tan súper dorada y no está como que a tanta grande temperatura tenemos que voltearla ahorita les muestro una vez que ya volteé la carne o sea a mí no me gusta como que muy dorada esta situación entonces al final le agregaré la cebollita nada más estoy preparando la verdurita entonces ahora sí creo que no me va a caber pero bueno haremos el intento ahí va esto toda va cruda con su cáscara lavada exclusivamente con agua porque no hay que olvidar que las verduras que se lavan con el jabón tienden a absorber también parte de ese jabón así sí no me va a caber efectivamente todo entonces no pasa nada ahorita les enseño cómo queda bien aquí ya agregué todas las verduras que quise agregar a mí personalmente solamente me gusta la pechuga en cocción del pollo se me hace lo más magro lo que más proteína tiene entonces se dan cuenta como que rellené toda esa parte de verdura y como ya no me cabe más tendré que volver a cocinar otra otra dosis de estas verduritas pero la verdad quedan exquisitas lo único que tenemos que hacer es tapar con la tapita valga la redundancia solita sella y ahorita que no voy a apretar porque porque primero necesitamos la indicación es que empiece a chillar así como una cafetera ligeramente ahorita que empiece a chillar según aproximadamente serán como unos tres minutos entonces yo necesito que esto no esté abajo ahorita volvemos cuando empiece a chillar hemos vuelto aquí ya cuestión de unos minutos ya empezó a chillar la chillona si se dan cuenta la lumbre está como medio no está tan alta entonces ya una vez que empieza a zumbar esto a chillar la indicación es apretar esto y darle aquí y bajar la lumbre como que al mínimo o sea no totalmente apagarla y a partir de aquí vamos a contar unos siete minutos entonces en ese lapso prácticamente fue un minuto en lo que hice la carne no le eché sal no le eché aceite no le eché absolutamente nada ahora sí que va a ser en su jugo va a ser solamente un par de minutos lo volteé le agregué las verduras no me cupieron así es que no tratando agregaré el resto de las verduras junto con unos dos o tres huevitos y se cocen realmente en un tiempo récord entonces ya una vez que lo tenemos aquí prácticamente nada más son otros siete minutos o sea ya está en el punto de cocción en ese lapso regresaré para ver cómo queda dejaré enfriar un poco solamente siete minutos y me estoy yendo muy alta vamos a ver chacachachán leche con pan disculpen los errores técnicos soy novata haciendo videos pronto aprenderé como pueden ver yo la apagué dejé enfriando prácticamente esto se tardó menos de quince minutos vamos a ver cómo está aquí adentro chacachachán miren esa manzanuki con su canela miren esa cebolla a mí regularmente no me gusta la cebolla cocida o sea francamente pero esta tiene un crunch de hecho hasta la verdura sabe mucho mejor que verdura al vapor de verdad que sí la he comido hasta cruda como las hojas verdes y nada que ver de verdad se recomienda cocinar un poco las espinacas las acelgas por unas cuestiones nutricionales ligeramente ni siquiera cocinar tanto para que no pierda sus nutrientes ahorita les voy a mostrar qué tan cocidas quedarán miren súper súper bien cocinadito aquí podemos ver que no se quemó obviamente pues esto es nada más que se pegó un poco pero miren bien cocinadito esto es el jugo de lo que es la carne porque aquí está la carne la pechuguita como recordarán pues nada más la dore tantito ni siquiera fue como que gran cosa esto es como que a su gusto cada quien la va a dolar como quiera pero miren mis chayotes miren la papa que normalmente se tarda en cocer o sea vean no se quemó la sartén yo dije la primera vez que la usé se me quemó ligeramente pero porque yo cometí un error pero miren quedó como si nada o sea de verdad miren y todo lo que está acá abajo es el caldo es lo mero mero nutritivo o sea esto esto es el jugo de la carne y el agüita de la verdura ve que delicioso es porque porque aquí estás teniendo los nutrientes si supieran como huele aquí y miren vean como quedó la carne o sea prácticamente cocida y miren ay no 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 que delicia que delicia esto vean la manzana se le clava el tenedor con su canela ay hasta se me está haciendo huele a boca vean la papita que normalmente esta se tarda en cocer ay no 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 que delicia mmm calientita mmm mmm de verdad está delicioso hasta la zanahoria mmm normalmente son verduras que tardan en cocerse y esto fue cuestión de 15 minutos o sea la verdura sabe ni siquiera como verdura al vapor sabe deliciosa es con todo y su cáscara nada más bien lavada vean que delicioso es o sea esto está bien cocido pero tampoco está hiper cocido no fueron más allá de 15 minutos y miren que delicioso mmm y la cebolla de verdad que también o sea como les decía a mi no me gusta la cebolla cruda pero en este caso de verdad que si no no se lo hubiera puesto tiene un sabor como entre crudo y cocido y sabe delicioso vean vean mmm no 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 de verdad esto no necesita ni sal esta me la voy a comer de colación junto con las verduras esto lo voy a dejar para comérmelo mañana nada más lo calentamos y queda otra vez como recién hecho que barbaridad no te pases de verdad que el pollo quedó delicioso en 15 minutos vean como se coció o sea vean vean este resultado o sea normalmente no tienes esto en tan poco tiempo o sea yo he cocinado pollo infinidad de veces en mis ollitas nada que ver con esto o sea y lo mejor de todo es que sabe mmm no tiene ni idea no necesita sal no necesita condimento es una comida totalmente limpia baja en sodio porque no tiene sal la que tiene naturalmente el pollo la carne el sodio de la carne natural mmm de las verduras esto está delicioso de verdad de verdad pruébenlo pruébenlo pónganlo a prueba normalmente cuando tú coces un pollo en una olla tradicional requiere un poco de sal o de sazón este no necesita nada las verduras mucho más ricas que las verduras al vapor no se mezcla la canela en el pollo no se mezcla el pollo en la canela y eso que se cocinaron juntos pero vean que delicioso es no sodio no grasa no sales no 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 esto es una comida verdaderamente limpia es una comida de campeones este fue el resultado final este va a ser mi colación ya casi es la hora pero este es el resultado o sea no es aquí de que cocines y te sobre y luego digas que hago con la comida no la puedes reservar para el día siguiente guárdala en un topper bien selladito nada más asegúrate que tu topper donde lo vas a guardar sea libre de BPA es muy importante checar eso normalmente viene en el respaldo de estos toppersitos ay a ver si alcanza a leer BPA free no es que mi cámara no es tan de buena calidad pero si aquí dice entonces no se alcanza a apreciar pero es una un juego de toppers totalmente libre de BPA porque una vez que les toque el calor es importante que no desprendan esos químicos tóxicos aparte de todo este tipo de sartenes de ollas cacerolas y de comida de verdad si lo recomiendo ampliamente yo anteriormente cocinaba en teflón como me arrepiento de verdad que eso libera muchos tóxicos ya no tiene ni siquiera 5 años mis ollas y ya se les está desprendiendo y son de buena marca son tefal otros no recuerdo qué marca pero ay no 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 de verdad que evitan todo lo tóxico vean por el acero inoxidable de grado alimenticio en este caso es de acero quirúrgico y prácticamente la comida no les estoy mintiendo se coció súper rápido el pollo aquí lo están viendo es una cosa deliciosa no me pude aguantar las ganas el pollo quedó delicioso y así también mismo con la demás carne no importa qué tipo de carne puedes echar muslos alitas lo que tú quieras ahora sí que es a tu gusto entonces aquí les paso el dato y el día de mañana calentaré esto porque va a ser mi comida de mañana ahorita nada más voy a hacer la otra parte de la verdura que me sobró y voy a tomar tiempo y se los voy a mostrar para que ustedes vean y miren por último si piensan que la sartén se quemó para nada no se quemó nada la primera vez sí me pasó pero porque yo hice un mal manejo y miren no quedó residuos ahorita se las voy a enseñar ya cuando esté limpia la verdad que sí vale la pena mucho invertir en cosas bien para la cocina si no tiene posibilidad de una de estas por lo menos una de cerámica pero que no tenga recubrimiento de aluminio porque cuando se desprenda la cerámica igual va a liberar tóxicos en los alimentos y te vas a estar llevando todo eso y pues no es nada saludable pero de cerámica que sea como que lo más que tenga de cerámica va a ser lo ideal yo también voy a adquirir de esas para hacer mis hot cakes de avena con plátano de repente a lo mejor hacer otro tipo de alimentos pero yo estoy encantada con esta olla de verdad estoy súper fascinada no la conseguí muy cara francamente la compré semi nueva pero hoy no estoy encantada encantada gracias a todos con esta olla bien ду